Comenzó la vacunación gratuita y obligatoria contra el neumococo en todo el país y en esta oportunidad cuando se anunció el lanzamiento de esta campaña el viceministro de salud se refirió a las irregularidades cometidas por el laboratorio Glaxo. Comenzó la campaña masiva de vacunación contra el neumococo en todo el país. La vacuna fue incorporada al plan nacional y se la aplica de forma obligatoria y gratuita. El neumococo es responsable de neumonía y de la meningitis y puede dejar secuelas neurológicas y auditivas. Se recomienda su aplicación a niños de hasta 5 años. La vacuna se da a los 2 meses, a los 4 meses de vida y un refuerzo al año de edad o del año de vida en adelante, que es la tercera dosis. Esto es para todo niño menor de 2 años. Para los chicos, este año, este primer año, o sea durante el 2012, se van a estar vacunando los chicos que tengan entre un año y dos años. Ahí, para este grupo de edad, son dos dosis de vacuna. Recibe una dosis inicial y dos meses después, o de los 15 meses de vida en adelante, recibe la segunda dosis como refuerzo. El neumococo es la causa más frecuente, esto es importante y por eso era tan esperada esta vacuna. Es la causa más frecuente de meningitis, neumonía e inclusive otitis en la población principalmente menor de 2 años. Como el resto de las vacunas que están incorporadas al calendario nacional, no requiere la orden del pediatra. En el caso de las dosis que se corresponden con la edad, por ejemplo, la de los 2 meses, la de los 4 meses y después el refuerzo, no requieren orden del médico. Especialistas de distintas áreas de investigación de enfermedades infantiles dieron su respaldo a las autoridades del Ministerio de Salud y resaltaron que era una vacuna que hace tiempo debía ser incorporada al Plan Nacional de Vacunación. El país adquirió 3 millones y medio de dosis para distribuir en las 24 provincias. Todos los lugares públicos y privados que tengan vacunatorio, o sea, en todos los centros de atención primaria de la salud, hospitales que tengan vacunatorio, como es habitual en cada una de las provincias. Las 24 jurisdicciones ya tienen todas las vacunas distribuidas y ya están vacunando en este momento. En relación a la investigación con vacunas que el laboratorio Glaxo llevaba adelante y que no cumplió con ciertos protocolos, el viceministro de la cartera de salud señaló. Referido a los procedimientos relacionados con esta investigación, y acá la aclaración es sumamente importante hacerla y distinguirla, porque los procedimientos relacionados con incorporación de personas al protocolo no tienen nada que ver ni con seguridad de la vacuna que se estaba investigando, ni con que se haya usado un producto que pueda ser dañino, como se ha mal interpretado en algún momento a través de la prensa.